Me escribe un lector. Le ruego me conteste muy seriamente de qué forma debo vivir para ser feliz. Estimado señor, si yo pudiera contestarle seria o humorísticamente de qué modo debe vivirse para ser feliz, en vez de estar pregueñando notas, sería, quizás, el hombre más rico de la tierra, vendiendo únicamente a diez centavos la fórmula para vivir dichoso. Ya ve qué disparate me pregunta. Creo que hay una forma de vivir en relación con los semejantes y consigo mismo, que si no concede la felicidad, le proporciona al individuo que la practica una especie de poder mágico de dominio sobre sus semejantes. Es la sinceridad. Ser sincero con todos, y más todavía consigo mismo, aunque se perjudique. Aunque se rompa el alma contra el obstáculo. Aunque se quede solo, aislado y sangrando. Esta no es una fórmula para vivir feliz. Creo que no, pero sí lo es para tener fuerzas y examinar el contenido de la vida, y cuyas apariencias nos marean y engañan de continuo. No mire lo que hacen los demás. No se le importe un pepino de lo que opine el prójimo. Sea usted, usted mismo, sobre todas las cosas, sobre el bien y el mal, sobre el placer y sobre el dolor, sobre la vida y la muerte. Usted y usted, nada más. Y será fuerte como un demonio entonces. Fuerte a pesar de todo y contra todos. No importe que la pena lo haga dar de cabeza contra la pared. Interróguese siempre, en el peor minuto de su vida, lo siguiente. ¿Soy sincero conmigo mismo? Y si el corazón le dice que sí, y tiene que tirarse a un pozo, tírese con confianza. Siendo sincero no se va a matar. Esté segurísimo de eso. No se va a matar porque no se puede matar. La vida, la misteriosa vida que rige nuestra existencia, impedirá que usted se mate tirándose al pozo. La vida, providencialmente, colocará un metro antes de que usted llegue al fondo, un clavo donde se engancharán sus ropas y usted se salvará. Me dirá usted, Y si los otros no comprenden que soy sincero, ¿qué se le importa a usted de los otros? La tierra y la vida tienen tantos caminos como alturas distintas, que nadie puede ver más distancia que la que dan sus ojos. Aunque se suba a una montaña, no verá un centímetro más lejos de lo que le permita su vista. Pero escúcheme bien, el día que los que lo rodean se den cuenta de que usted va por camino no trillado, pero que marcha guiado por la sinceridad, ese día lo mirarán con asombro, luego con curiosidad. Y ese día en que usted, con la fuerza de su sinceridad, les demuestre cuántos poderes tiene entre sus manos, ese día serán sus esclavos espiritualmente. Créalo. Me dirá usted, Y si me equivoco, No tiene importancia. Uno se equivoca cuando tiene que equivocarse, ni un minuto antes, ni un minuto después. Entonces, ¿por qué? Porque sí, porque así lo ha dispuesto la vida, que es esa fuerza misteriosa. Si usted se ha equivocado sinceramente, lo perdonarán. O no lo perdonarán. Interesa poco. Usted sigue su camino. Contra viento y marea. Contra todos. Si es necesario, ir contra todos. Y créame, llegará un momento en que usted se sentirá más fuerte, que la vida y la muerte se convertirán en dos juguetes entre sus manos. Así, como suena. Vida. Muerte. Usted va a mirar esa taba que tiene tal reverso, y de una patada, la va a tirar lejos de usted. ¿Qué se le importan los nombres, si usted, con su fuerza, está más allá de los nombres? La sinceridad tiene un doble fondo curioso. No modifica la naturaleza intrínseca del que la practica, y sí le concede una especie de doble vista. Sensibilidad curiosa, y que le permite percibir la mentira. Y no solo la mentira, sino los sentimientos del que está a su lado. Hay una frase de Goethe respecto a este estado, que vale en Perú. Es lo que anteriormente le decía. La sinceridad provoca en el que la practica lealmente una serie de fuerzas violentas. Estas fuerzas solo se muestran cuando tiene que producirse eso de «Tú que me has metido en este dédalo, tú me sacarás». Y si usted es sincero, va a percibir la voz de estas fuerzas. Ellas lo arrastrarán, quizá, a ejecutar actos absurdos. No importa. Usted los realiza. ¿Que se quedará sangrando? Y es claro, todo cuesta en esta tierra. La vida no regala nada. Absolutamente. Todo hay que comprarlo con libras de carne y sangre. Y de pronto, descubrirá algo que no es la felicidad, sino un equivalente a ella. La emoción. La terrible emoción de jugarse la piel y la felicidad. No en el naipe, sino convirtiéndose usted en una especie de emocionado naipe humano que busca la felicidad desesperadamente mediante las combinaciones más extraordinarias, más inesperadas. ¿O qué se cree usted? ¿Que es uno de esos multimillonarios norteamericanos, ayer vendedores de diario, más tarde carbonero, luego dueño de circo y sucesivamente periodista, vendedor de automóvil, hasta que un golpe de fortuna lo sitúa en el lugar en el que inevitablemente debía estar? Esos hombres se convirtieron en multimillonarios porque querían ser eso. Con eso, sabía que realizaban la felicidad de su vida. Pero piense usted en todo lo que se jugaron para ser felices. Y mientras no se producía lo efectivo, la emoción que derivaba de cada jugada los hacía más fuerte. ¿Se da cuenta? Vea, amigo. Hágase una base de sinceridad y sobre esa cuerda floja o tensa, cruce el abismo de la vida con su verdad en la mano y va a triunfar. No hay nadie, absolutamente nadie, que pueda hacerlo caer. Y hasta los que hoy le tiran piedras, se acercarán mañana a usted para sonreírle tímidamente. Créalo, amigo. Un hombre sincero es tan fuerte que sólo él puede reírse y apiadarse de todo.